Antes de dar inicio, quiero pedir por favor que los apoderados que están en la entrada, una vez comenzada la competencia, no pueden ingresar a sacar fotos. Por favor, es lo único que les pedimos. Bueno, damos inicio a esta competencia que año a año el Colegio RAF organiza en estas fiestas, homenajeando nuestra cueva. Saludamos a nuestro director Don Rubén Ávila, a la subdirectora, la señora Paola Lecanos, inspectora general Nathalie Ávila, bienvenidos apoderados, queridos alumnos. En esta oportunidad, hemos querido cambiar el inicio de esta conferencia. Y para ello, hemos tendido la invitación a nuestros apoderados, para dar un pie de cueca de una cierta competencia. Queremos pedirle a nuestros apoderados que pasen al centro de la cancha para poder comenzar esta fiesta. El cuarto año de, tiene el invitado a dos parejas de cuas. Por favor, adelante. ¡Vamos! Pero, es un baile tan hermoso que nos queremos privar al resto. Si existe algún apoderado que quiere acompañarnos, queremos también extender la invitación a que... Puyo, si me levanta la mano, por acá. Si está solito, tenemos también unos brazos para invitarnos a bailar. Apoderados. ¿Listo, no? Solamente, ¿ahí hay una? ¿Listo, no? Extraordinario. Muy bien. Muy bien. ¿Listo. ¿Listo? 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 Profesor Claudio. Profesor Claudio. Antes de comenzar, nuestro director se va a dirigir a ustedes. Estimados, queridos alumnos, profesores, apoderados. Para nosotros, esta actividad es de celebración de fiesta padre, ya es una tradición para la Escuela República de Venezuela Federal. Estos niños que hoy día nos representan, con sus bellos trajes, también un gran apoyo de la familia. Por eso, queremos que esta actividad signifique una fiesta familiar, una fiesta donde nosotros, los profesores, los que trabajaban todo el año con sus niños y ustedes, los padres, que acompañan día a día en su quehacer pedagógico en la casa, sea una alegría y un bienestar para todos. La Escuela República de Venezuela Federal tiene toda esta semana de aceleración con los diferentes niveles. Y este nivel es uno de los buenos niveles porque ya tienen dos o tres años practicando nuestro baile nacional. Así que muchas gracias, muchas felicitaciones a todas las parejas de acogerados también y que nos vayan muy bien en esta jornada. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Quiero que un fuerte aplauso a nuestros apoderados tan comprometidos con sus hijos y con nuestro colegio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!